Muy buenas, es un nuevo vídeo en el cual vamos a hablar de si deberías o no deberías tirar al próximo banner del juego y no me creo que esté diciendo esto, pero el próximo banner es el de Simon Si, si nos venimos por aquí, lo podemos ver, Simon's in PSS for Simon O sea, Simon en la parte 4 de los Phantom Snipers Y, bueno, si clicamos aquí, pues vamos a ver cuál es el banner Y bueno, como suelo hacer en este tipo de vídeos, pues voy a decir, dependiendo de los personajes que hay y tal Pues si deberíais de tirar o no deberíais de tirar, dependiendo de vuestra situación, etc, 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 ¿vale? Así que vamos a empezar por el banner, que tenemos aquí a Simon, obviamente, si no fuera el banner de Simon, pues no estaría Simon Mizuki, Kayas, Platina, Nies y ya está, ¿vale? Aunque luego las True Weapons añaden una cosita un poquito rara, pero bueno, no pasa nada Así que bueno, vamos a hablar aquí de nuestro querido Simon Que bueno, antes de seguir con el vídeo, quiero decir de que mañana a las 7 horas españolas, más o menos Probablemente yo esté un poquito antes de las 7 horas españolas, en plan, sobre las 6, 6 y media, ¿vale? Hora española, que normalmente a la hora que subo los vídeos, ¿vale? Suele ser, creo que son las 12 en México, más o menos, o 11 en México, no sé exactamente cómo es Pero vamos, buscáis 18 horas españolas a insertar aquí vuestro país y os saldrá la hora, ¿vale? Pues a esa hora vamos a hacer un directo tirándole a Simon, ¿vale? Que como ya sabéis, pues tengo aquí mis... bueno, no lo veis, pero tengo 1792 gemas, ¿vale? Que son para hacerle pity a Simon Entonces vamos a hacer un directo especial tirándole a Simon junto a Nakubi, ¿vale? Nakubi es otro youtuber de habla hispana de Grand Summoners Y nos hemos juntado para hacer este crossover épico En el cual, pues, vamos a tirarle los dos a eso, al banner de Simon Vamos a intentar sacar a Simon lo antes posible de poder ser Y bueno, en el propio directo vais a poder vosotros, si no lo habéis tirado al banner Podéis venir al directo y tirar con nosotros en Discord, ¿vale? O ya veremos cómo lo montamos, pero para que podáis tirar con nosotros también en directo Y se pueda ver ahí en el directo todo Así que bueno, ahora sí que sí Vamos a ver de qué va este banner Tenemos a Awoken Simon Como su nombre indica Que su skill se llama Killing Burst Tiene un 12 segundos de cooldown Tiene un break de 600 Hace un 1800% de daño físico de oscuridad Incrementa el daño al enemigo en un 10% durante 8 segundos Luego tenemos el Arts Que se llama Sinner's Prison Tiene un break de 600 Hace un 18000% de daño físico de oscuridad E incrementa su propio daño en un 30% Durante 20 segundos El efecto Se estaquea ¿Vale? Cuando el Arts está aún en efecto En efecto Esto quiere decir Hasta un máximo de 240 Esto quiere decir Básicamente, ¿vale? Porque lo he dicho de mala manera Yo utilizo el Arts una vez Me va a dar 30% de daño Si utilizo el Arts otra vez Va a dar un 60% de daño Si lo utilizo una tercera vez Un 90% Así hasta un 240% ¿Qué pasa? Eh... Eso es, creo, durante esos 20 segundos No sé si cuando utilizas el Arts de nuevo Se resetean esos 20 segundos Y puedes utilizarlo hasta un máximo de 240% ¿Vale? Eh... No estoy muy seguro, ¿vale? Pero si es así Eso, durante esos 20 segundos Podéis estar utilizando el Arts Una y otra vez Y una y otra vez Y una y otra vez Y vais a poder Eh... Pues eso Hacer hasta un máximo un 240% de daño ¿Vale? ¿Qué pasa? Si se acaba esos 20 segundos Muy probablemente Empiece de cero ¿Vale? Se baje el... El... Damage al 30% original Y tengáis que rampear de nuevo ¿Vale? No estoy muy seguro No estoy muy seguro Tendremos que verlo mañana Probablemente Eh... Pero bueno Hace eso Y luego El True Arts Se llama Death Axle Tiene un Break de 900 Hace un 36.000% de daño físico de oscuridad Incrementa su Art Gauge en 50 Y reduce la resistencia física Y de oscuridad del enemigo en un 30% durante 15 segundos Que esto es bastante Así que bueno Vengamos a pasar Ah no Que no Que coña Que Simon Tiene una pasiva Bueno una pasiva no Un True Arts Exclusivo Que solo lo tienen ¿Cuatro personajes? Sí De momento Cuatro personajes ¿Vale? Eh... En la global Este es el primero Que se llama Phantom Ballet ¿Vale? La bala fantasma O como queráis llamarlo Que hace un efecto Totalmente Diferente Al True Arts Y solo se puede utilizar Un número limitado De veces Por Por quest En este caso La Phantom Ballet De Eh... Simon Solo se puede usar Tres veces En toda la quest ¿Vale? Y hace un break De 1300 Y además Hace un 100.000% De daño físico De oscuridad Incrementa Su precisión En un 100% Y ignora La defensa Del enemigo En un 100% Durante Este Ataque ¿Vale? Esto es una bestialidad De daño Además Si le sumamos Que tiene Unas pasivas Simon Que están Guapísimas Que tiene Una habilidad Que es Que hace un 40% De daño Extra Durante el break Hace un 40% De daño A los humanos Y tiene un 80% De attack up Y además Se da 3D arc out Cuando Simon No está Afectado Por un estado alterado Esto hace a Simon Un personaje Que vamos ¿Os acordáis de Saitama Que te hace así Pum Y te nuquea todo? Pues Simon es lo mismo Pero lo hace así Pium Y te carga a todo el mundo ¿Vale? Se carga a todo el mundo Entonces es eso Simon es una bestia Mañana lo vais a ver en directo Si estáis Obviamente Y si no En el futuro En los vídeos Lo vais a ver Es una bestia Hace muchísimo 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 Daño Te vale tanto Nuker Normalmente se utiliza Simon Como Nuker ¿Vale? Te utiliza el Phantom Ballet Y ya no queda boss Y si queda boss Errado La verdad Pero eso Normalmente Si utilizas el Phantom Ballet Con Simon Ya el boss Desaparece De la faz de la tierra Y También se puede utilizar A Simon Como DPS La verdad Porque su True Arch Hace un efecto Bastante bueno Baja la resistencia física De oscuridad Está muy bien La verdad Se puede utilizar Como DPS Pero Principalmente Se utiliza Como Luker ¿Vale? Luego vamos a pasar A Mizuki Que Mizuki Pues Es un personaje Que se utiliza Soblamen O sea Vamos Mayoritariamente En Los Sitios donde hay Hellfire La pasiva del Hellfire Es eso Que hay como un fueguecito Ahí abajo Que hace Daño Te hace 5 Cada 5 segundos Te hace daño Y tal ¿Vale? Te reduce ese daño Y es un DPS Que bueno Está bien Tiene 2 objetos De support Para poder utilizarlos Está relativamente bien Tampoco gran cosa Pero tengo que decir Que los En los sitios Donde hay Hellfire Viene bastante bien Luego tenemos A Callas Que Es Un DPS Que funciona Como con Rebeldía O O sin Es una cosa Un Un DPS Que escala Un poco Su daño Es como Un Berserk Podría decirlo Y Pero vamos Es un DPS Que Yo no lo he visto En la vida La verdad No lo he visto En la vida En usarlo Entonces No se usa Luego tenemos A Platina Que es Uno de los mejores Breakers del juego Si no La mejor Breaker del juego A mi personalmente Es que me gusta más Terrible el tornado Alguna gente Dice que Fossly Es mejor Breaker Que Platina Ya cada uno A lo suyo Pero Es cierto Que Platina Es Uno de los mejores Breakers del juego Y Bueno Si necesitáis un Breaker Platina Hace su trabajo Muy bien Que pasa En este juego El break Es bastante inútil Entonces Pues No No le vais a sacar Salvo En 5 o 6 Sitios Donde el break Es necesario No vais a poder Utizar mucha Platina Vale Tengo que decirlo Y luego Tenemos A nuestro querido Nies Que Pues Sirve No como Mizuki Pero más o menos Igual Más o menos Igual En el sentido De que A Nies Lo vamos a utilizar Solo con Mono Waters Vale Con monoaguas Con un equipo lleno De personajes de agua Porque su arch Da argen A todos los personajes De agua Y Sobre todo Lo vamos a utilizar Contra Un boss Que sea de fuego Porque da mucha resistencia Al fuego Vale Entonces eso Para aprovechar A Nies el máximo Primero Tenéis que tener Un equipo de agua Relativamente bueno Y utilizarlo En un En un sitio Que metan Daño de fuego Vale Entonces Que recomiendo yo De este banner Vale Tengo que decir Que el banner Es una chusta Si no sabéis Lo que es una chusta Es una porquería Vale Salvo Simon Y con mucho Mizuki Platina Y Nies Bueno Que son Prácticamente Otro banner Pero bueno Callas es inútil Y Mizuki Platina Y Nies Tampoco son gran cosa Son buenos En sus labores Pero No son Para tirar a cohete Vale No son aquí Top 10 personajes Del juego Entonces Claro Yo Principalmente Le voy a tirar Al Al banner Porque Quiero a Simon ¿No? Pero ¿Qué pasa? Si vosotros No tenéis Las 1500 gemas Que tengo yo Por ejemplo Aquí no se ve Pero Aquí mismo No tenéis Las 1500 gemas Que tengo yo ¿Vale? Para hacerle el pity Yo le tiraba Una vez Para intentar sacar A Simon Con ese Con ese Tiro asegurado Y luego diría Adiós Y O me olvidaría La verdad Porque es que Los demás No son Relativamente buenos Pero bueno Si tenéis para el pity Obviamente Ida por Simon Porque Simon Está rotísimo Lo llevo diciendo ¿Cuántos meses? ¿Cuatro meses? ¿Cinco meses? ¿Seis meses? No sé cuánto tiempo Llevo diciendo yo De que Simon Está rotísimo Aquí lo tenéis Entonces eso Yo os recomiendo Que le tiréis Si queréis ir a por Simon Si tenéis 500 gemas Por ejemplo Y queréis a Simon mucho Pues allá vosotros Yo Desde la experiencia Le he tirado Más de 1000 gemas A Juno ¿Vale? Y ya sabéis Que yo Juno no la tengo Juno no la tengo ¿Vale? Y he tirado 1000 gemas Entonces yo sé Lo difícil que es Que te toque un personaje Entonces Si vais a gastar Las 500 gemas No os va a salir Simon Y os vais a enfadar Pues Igual no es buena idea Que tiréis ¿Vale? Entonces Pensadlo bien Antes de tirar Porque si no sale Simon Y no tenéis para asegurarlo Os va a cabrear mucho ¿Vale? Entonces bueno Mucha suerte Igualmente a todos los que vayáis a tirar Y luego vamos a pasar Al banner de armas Que pone en la true weapon De todos los personajes Que hemos dicho Menos la de Callas Que Callas no tiene Creo No Callas no tiene Y meten aquí Por la puta cara La de BL Y también meten la de Eternia Ni idea Pero bueno Este banner Literalmente Solo le vais a tirar Si tenéis a Simon Si sacáis a Simon Cogéis Y le tiráis al banner De armas Para intentar sacar Su true weapon Y no tener que comprarla Como probablemente Termine haciendo yo Con Rainbow Jam ¿Vale? Yo tengo aquí mis 30 ¿Cuántas tengo? 32 33 40 gemas ¿No? Tengo mis 40 Rainbow Jam Mañana cuando aparezca aquí La true weapon De De Simon Me la compraré ¿Vale? O sea Tiradlo una vez Y me la compraré Pero igualmente Si habéis sacado a Simon ¿Vale? Os recomiendo que solo le tiréis una vez Porque Otra vez Los Los porcentajes son muy bajos ¿Vale? Entonces tampoco merece la pena Ir malgastando Mucho Muchas gemas aquí Así que bueno Eso ha sido todo para el video de hoy Como resumen A Simon Si lo tenéis Asegurado Tiradle Intentad sacarlo Si No Tiradle una vez Y si Tenéis muchas gemas Y queréis jugárosla Pues pensadlo bien ¿Vale? Pensadlo bien Que no quiero luego yo Y bueno Aquí ya he dicho Solo si tenéis a Simon Así que bueno Ese ha sido todo para el video de hoy Espero que os haya gustado Si es así Dale like Suscribíos al canal Si no estáis suscritos Y os gusta mi contenido Y bueno Mañana ya he dicho que Uy se está moviendo la cámara Mañana ya he dicho que voy a grabar Bueno voy a hacer el directo este especial Con Con Nakubi Entonces Sois más que bienvenidos De pasaros por allí Y bueno A mi me haría mucha ilusión De que estuvierais Y Nakubi Sé que también Así que eso Como siempre Muchas gracias por verme Dejadme en los comentarios Si le vais a tirar Si no le vais a tirar Etcétera Etcétera Lo que os dé la gana Y nos vemos en el próximo video Un saludo Y hasta la próxima Adiós Adiós